Cogí este tema porque me gusta, hay tanto beneficio, he estado pensando desde hace unos días, hay tanto beneficio cuando tienes algo sobre lo que pensar. Así que, ¿por dónde empezar? Creo que es un tema importante. He estado en mis días de juventud, yo era tan como ingenuo para hacer tantos esfuerzos que además los hacía pues de una manera fuerte. Quiero ilustrar este punto. Hay un estudiante de meditación y le estaba preguntando al profesor cuánto le iba a tardar en llegar la iluminación y le contestó que si meditaba día tras día diligentemente y después de 10 años le dijo, pero yo he trabajado fuerte, he trabajado duro, he hecho con mucho ahínco y el profesor le dijo 20 años. Vaya, le preguntaba, le dice, si lo hago así, 10 años. Si lo hago con más fuerza, el profesor le dijo 20 años. En inglés tenemos algo que dice que a menos velocidad, vaya, más despacio vas más rápido. Que si tú corres, si vas como deprisa sobre algo, lo que he encontrado es que una vez alguien me dijo, bueno, que le dieron el consejo de no corras, avanza suavemente. Yo trabajo, trabajé de dentista muchos años y puedes imaginarte, era bonito, pero también era retante. Pues ver a 25, 30 pacientes al día y en la mente, que la mente siempre quiere ir por delante de lo que hacemos. Me di cuenta que si me apresuraba y que quería ir más por delante de mí mismo, me iba a llevar más tiempo. Y era más fácilmente que yo cometiese algún error. Así que aprendí a ir a la velocidad, es un dicho, ir a la velocidad que marcan. La realidad es que tenemos señales de limitación de velocidad. La realidad es que solamente podemos ir a la velocidad que marcan esas señales. La velocidad de la carretera, no ir más rápido. Y sabemos que la mente quiere ir más rápido, quiere ir antes de que tú puedas, va a ser más grande de lo que tú puedes. Así que me parece muy útil ir a la velocidad de la carretera. Recientemente, con estos cursos de conducir, que dicen a unos 80 millas a la hora, si vas un poco menos o vas a esa velocidad, realmente no marca casi ninguna diferencia. Llegas con unos minutos de diferencia, realmente no llegas mucho más rápido porque vayas más deprisa en la velocidad de la carretera. En términos del esfuerzo espiritual, es un poco diferente, pero creo que hay los mismos principios que se aplican. Porque básicamente, el guían y el conocimiento básico dicen que el alma es luz. Baba constantemente nos está diciendo esto, que deberíamos de ser doble luz. Que cualquier cosa que nos viene a la cabeza, que cualquier cosa que necesitemos hacer, deberíamos de ser doble luz. No tener, ser libres de preocupaciones. Y Baba lo ha estado, lo está diciendo. Baba nos dice, no digas por qué. No digas, no llores. Cuando vamos en los aviones, siempre nos revisan cuánto peso llevamos en nuestro equipaje. Hay un cierto límite para el peso que te dejan llevar. Y si uno quiere volar, tenemos que eliminar nuestros pesos, nuestras cargas. Estaba pensando, qué tipo de pesos le hacen ir más, le ralentizan, le hacen ir más despacio. Hay un par de cosas que me vienen a la mente. Una cosa que me ralentiza es que cuando me siento pesado, pierdo la diversión, el disfrutar. Si realmente no estoy sintiendo realmente ese entusiasmo, esa diversión, eso me entristece. No me siento bien y no es lo que quiere Baba. Tampoco es lo que no es para lo que vinimos a Baba cuando vinimos al principio. Todos queríamos liberarnos de las cargas. Así que realmente me reviso. Estoy haciendo todo con liviandad, con facilidad. Me gusta mirar las definiciones de los diccionarios. Porque cuando, por ejemplo, miro la palabra ligereza, te dicen felicidad, alegría, libre de ansiedad, libre también de estar muy serio. Y como yo trabajo con niños, no podía ser serio. Tenía que ser muy de naturaleza fácil y con humor. Baba, Brahma, Baba, también solía ser entretenido. Con un entretenido espiritualmente. Diciendo bromas. Él tenía. Y a veces también era un poco travieso, como los niños. De comportarse un poquitín así travieso. Hay historias de los días del principio. Que el Baba con las hermanas. A lo mejor estaban arreglando una habitación. A que había una araña. O, bueno, pues eso, que a lo mejor él les hacía bromas con estos animalitos de arañas. Y les decía, las shaktis no tienen que tener miedo de estas cosas. Hay muchas historias en las que Brahma Baba, en el que estaba muy ligero, como un juguetón. Y nuestra querida Daddy Yankee, en los días del principio, yo recuerdo que ella era muy seria. Pero hacia el final, pero hacia el final, se había hecho mucho más liviana. Algunos años, antes, pues les decía a todos, venga, no estéis serios. Venga, alegría. Facilidad, facilidad, que estéis felices, fáciles. Y realmente lo encontré muy interesante. Y volviendo a Brahma Baba. Brahma Baba tenía ese equilibrio de ser muy maduro. Tener madurez y también ese entretenimiento, esa ligereza. Cuando Baba, por ejemplo, estaba con los niños, él jugaba a juegos con ellos, a los dados. Y, sin embargo, cuando se encontraba con la gente mayor, también decía, yo soy una persona mayor como vosotros. Se relacionaba de una manera muy encantadora con la gente. Creo que es importante eso. Ser capaz de ser ligeros en nuestra mente, de modo que podemos coger, pillar, pues eso de si se necesita ser un poco más serios o ser un poco más bromistas. Lo que les puede ayudar a que se acerquen a nosotros. Algunos brahmins han perdido la habilidad de ser flexibles, ligeros en sus ascares. Algunos te dicen las cosas de un modo muy agradable. He empezado a pensar, ahora que tenemos las murlis, miré la murlis. Cuando, vaya, estuve mirando a ver cuántas veces sale la palabra ligereza, line in line, si salen muchas veces. Había un poco sobre esto, ligereza. Había mucho más sobre la iluminación, que es una palabra parecida. Tiene que ver con esa palabra, con ese concepto de no estar sobrepasado de peso. Que no consideras, perdonad, que en esta me parece, no consideras ni a nosotros ni a los con los que nos relacionamos, que estar con confianza, considerar en trust es confiar, ser un depositario. Cuando yo llevaba poco tiempo en el guiar, llamábamos por teléfono y hablábamos con la hermana Genti, a veces con la hermana Sudesh. Y estaba en un estado muy poco de luz, bajo, pesado. Y le decía a Daddy, Daddy, me siento pesado, mi mente está llena de esta y del otro. Y había este, me decía, despacio, David, con la mente, para la mente, me llevó mucho tiempo entender lo que ella estaba diciendo de un modo adecuado. Que él ralentizase su mente. Dice, no hagas mal uso de lo que se te ha dado, confiado, de lo que se te ha confiado. Entonces, Daddy le decía, slow, despacio, con la mente. Baba menciona, lo menciona mucho en la mente, de ser un depositario. ¿Qué os parece ser un depositario de vuestra mente? Depositario de vuestras palabras, acciones. Con las posesiones es un poco diferente. Y con las cosas. Pero ser un depositario de tu mente es una cosa muy profunda en la que pensar. En esa misma Morley, Baba dijo una de las razones principales de hacernos pesados y de perder nuestra, porque perdíamos nuestra luz, nuestra ligereza. Una palabra que usamos mucho en nuestra vida, Brahmin, que son misa-skares. Y en particular, estas Morleys, Baba ha estado hablando de esto en las de los años 95, que son muy poderosas. Baba habló mucho en la Morley, que damos excusas. Estos son mis hábitos de hace muchos años. Y cuando yo leí esto, esta expresión de misa-skares, y Baba dice que la palabra misa-skares deberían de ser borrados, ese término. ¿De dónde viene ese término de misa-skares? Si te has entregado, te tienes que entregar hasta tal punto que tu naturaleza cambie. Es algo muy interesante. Hace tiempo, hace mucho tiempo, que volvía de Madhuban, que volvía con la intención de hacer más los esfuerzos más fuertes. Y volví de Madhuban. Decidí que no iba a decir más bromas. Y la gente me decía, pero ¿qué pasa? Nos gustabas así. Y cuando leí esto, esta idea de mente intelecto y esas caras que nosotros le decimos a la gente que están en el alma, a veces he empezado a pensar que es interesante ser el depositario de mente intelecto. Esas caras así puedo entrar dentro de mi mente y centrarme en el medio y ponerme en conciencia de alma y empezar a usarla. Y también también puedo entrar dentro de los ascares de mi personalidad y usarlos como una herramienta para expresarme. Todos estamos muy familiarizados con que mi cuerpo es mi instrumento, que yo soy un alma, pero esta idea de que mi personalidad y mi naturaleza y los ascares que tengo son también como un instrumento. No estoy muy seguro cómo describir esto. Es como los ascares del cuerpo y que puedes entrar en ello, por supuesto, en la conciencia de alma. Yo sé que no soy solo mi personalidad, pero puedo entrar en eso y observar. Y ves a las dadis que eran muy naturales, como que no estaban haciendo ningún esfuerzo de conciencia de alma. Por ejemplo, la doctora Nirmala, le pregunté, Didi, ¿cómo practicas la conciencia de alma? Ella me dijo, es fácil. Ella es muy breve. Ok, de acuerdo. Es fácil. Si alguna vez yo tuve oportunidad de conocer con Daddy Prakashmani, que fue, me parece, con ella tuvo la oportunidad de volar hasta Nueva York, que encontró a muchas de ellas, vaya que conoció muchas de ellas, con las dadis que estaban sonriendo, bromeando. Y en última instancia yo creo que Papa es lo que quiere, que seamos muy naturales y muy cercanos. yo no necesito ser como ningún otro, no necesito copiar a nadie, tengo que ser como yo soy en, como, con mi guían original, con el guían original, con el conocimiento original. así que me gusta relacionar las cosas con el guían original. Es muy placentero. Las murlis de Baba, cada una, que cada uno es un alma, cada uno es un individuo, cada uno tiene sus sánscaras, cada uno tiene su parte, está fijada, no puede cambiar, nadie puede ser igual que el otro. Cuando llevas las cosas de nuevo a ese punto, mi trabajo como beca no es ser como nadie más. Puedo inspirarme en ellos, pero no debo impresionarme porque si me impresiono voy a estar influido, influenciado y por ellos. Y los que se estaban muy cerca de Baba, pues él les decía que se pusiesen bajo la influencia de Dios. Las virtudes de Baba, las cualidades de Baba, definitivamente tenemos que inspirarnos, ¿verdad? Recientemente hemos estado teniendo mucha suerte de que tuvimos a la hermana Vedanti, al hermano Prish Mohan, a la hermana Prativa, un poco antes de eso, y tuve una oportunidad de estar cerca de ellos porque estuvieron en Manchester, en Lynn y el hermano Prish Mohan estaba muy sorprendido, de Manchester que estaba muy sorprendido y bien. lo que noté es que él era muy natural. En Inglaterra tenemos esta expresión de estar a gusto en tu propia piel. No sé cómo se traduce, pero bueno, es eso, estar cómodo en la propia piel. Contento, feliz, estaba de acuerdo con su vida, con cómo funcionaba su cuerpo, de aprender de los demás, de inspirarles, pero no copiar. Esto está un poco alejado del tópico, del tema, pero como beca considero que es muy peligroso estar impresionado por los otros BKs, estar a salvo de las influencias. Hay BKs que impresionan, que quieren impresionar a los otros a través de cómo hablan. Pero, de acuerdo, nosotros somos seniors, para nosotros está muy claro que con humildad. Pero, bueno, esto es un tema diferente. Volviendo al tema del tema del ser un depositario está conectado con la responsabilidad porque en los días del principio teníamos la oportunidad de encontrarnos con Baba y de tener encuentros personales con Baba, particularmente con los doble extranjeros, nos decía que no pensásemos demasiado y en los años 70 él era muy serio a él le dijo no pienses demasiado deja que Baba sea el que piensa y Baba el que tome la responsabilidad. De hecho, pasé muchos años pensando en lo que Baba dijo de que no pensase demasiado. Algunos años después le dije a Daddy Baba Daddy cuando Baba dice no pienses por supuesto que no significa no pienses solo piensa lo que necesitas pensar en el momento en que necesitas pensarlo y durante tanto tiempo que necesite que se supone que es bueno que pienses en eso. Me pregunto porque he estado pensando qué es lo que nos hace así pesados con cargas y una de las cosas que lo hacía mucho al principio es el sobrepensar hay una expresión interesante que si alguien está preocupándose sobre algo cuando le decimos venga va aligérate quítate el peso el pensar demasiado es nos hace realmente pesados y nos atrae para abajo en un estado más bajo hasta incluso hasta la depresión que nos traen hacia abajo en mi experiencia es lo que hace cuando pensamos demasiado nos deprime me ha llevado todo un viaje toda una vida moverme de alejarme del pensar demasiado de los pensamientos de preocupación a un punto en el que solo piensas lo que necesitas pensar pero de nuevo vuelvo a Daddy Yankee ella hablaba esto ella estaba hablando de esto sobre esto y creo que había un científico que era un científico muy renombrado y Baba le dijo no pienses si le dijo que no pienses y lo que Daddy le quería decir era que no pensase demasiado y el científico le dijo oye mira que yo soy científico yo tengo que pensar pero es eso no vayas al exceso del pensamiento no sé vosotros pero el intelecto no funciona cuando yo pienso demasiado me cuesta más tomar decisiones porque cuando el intelecto se ha hecho pesado es mucho más difícil tomar decisiones y de nuevo de nuevo yendo a Daddy Yankee le fue a contar sobre cómo tomar las decisiones fácil y Daddy le dijo bueno pues yo no sé vaya como que ya está tomó la decisión así que la la solución que daba Daddy en ese momento era no pensar demasiado esto es un es una forma interesante de aligerar la mente pero es eso cómo puedo tomar decisiones sin pensar demasiado sin pensar lo que he encontrado es que si pienso demasiado es más difícil poder captar lo que Baba quiere que yo haga sin embargo si digo se lo voy a dejar a Baba y no me voy a preocupar he tenido esta experiencia de que es como que el pensamiento cae en la mente como por ejemplo me pasó hoy a diez minutos del centro ahí están las habitaciones de unas hermanas que están cerca del río estábamos haciendo paseos meditativos y con conversación la persona que normalmente conduce esas actividades no estaba así que alguien otra persona lo hizo y cuando se dio cuenta que no se lo habían avisado a la persona que tenía que sustituir y bueno pues eran un grupo dice que no sabe de que vino de dónde vino ese pensamiento de darse cuenta de que no se lo habían dicho bueno ahora habla de que ha sido una mañana reflexiva en un punto alguien le llamó y le vino el pensamiento a su mente está poniendo ejemplos es realmente importante tener este tipo de estar como vivos alertas para para captar a baba creo que en términos de pensar demasiado no recuerdo quién pero hace unos años alguien ponía unas preguntas reflexivas y una de las preguntas que hacían era de qué soy responsable yo de qué es responsable baba y cuál es drama y cuál es la parte del drama creo que es una cosa muy práctica pensar en esto porque a menudo si tomo responsabilidad que eso yo el drama de hecho yo soy responsable de los resultados y baba es el responsable de lo que pasa con lo que se comparte yo tengo que hablar despacio bien porque si no cruzo la barrera de los límites y entonces rompo las reglas cogiendo lo que no es tomando las responsabilidades que no son mías cuáles son mis responsabilidades y cuáles son las responsabilidades de baba y cuáles son las responsabilidades del drama porque yo si cruzo esa barrera voy a tener más pensamientos voy a crear más pensamientos la otra cosa que empecé a pensar qué significa estar ligero en los pensamientos qué significa tener liviandad en mis palabras en mis acciones en mis interacciones en mis relaciones qué significa tener liviandad o ligereza en las situaciones volviendo a esta idea de ser un depositario la he conectado con el pertenecer la palabra pertenecer también es interesante baba dice tú me perteneces yo te pertenezco pero si usamos la palabra pertenecer en una conciencia de cuerpo como las pertenencias que son como las posesiones las pertenencias este es como si fuese estas son mis pertenencias si yo me apego a las cosas pueden ser personas pueden ser cosas pero si me apego esas cosas me poseen y me influencian y me van a hacer preocuparme y de nuevo tengo que tener la relación adecuada con todas esas cosas he pensado bastante profundamente en la hermana Sister Moy Anaya no sé quién es no sé si habla de la hermana Maureen en Londres que está casada pero no se ven mucho cuando vinimos a Baba realmente cambió su relación creo que sí que habla de la hermana Maureen de Londres cambió tanto la relación de la conciencia de cuerpo que es pegajosa con miedos y críticas pesar básicamente pesar y entonces se volvió alóquica cambias tus relaciones en la conciencia de alma la idea de alguien de que es mí mi hijo mi marido realmente no es un rol has venido estáis juntos por alguna razón pero yo estoy interpretando un papel podemos aprender uno del otro la gente que está en tu centro que anda por tu centro hay alguna conexión y la buena conexión es a través de baba estaban en una reunión de zoom si todos fuésemos si estuviésemos físicamente no estaría físicamente con ellos en la habitación eso da una cierta ligereza en la relación las reuniones con zoom te aligeran pensé sobre esto mucho realmente me puedo 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 poseer algo de verdad ser el dueño de algo prismo hantió una conferencia sobre este tema muy bonita en manchester superar los obstáculos soluciones espirituales y fue dijo varios puntos pero uno de ellos si piensas que eres el propietario de alguien más que en vez en lugar de usarlo como un depositario eso es un problema eso es lo mismo con las personas es un concepto extraño no tenemos la propiedad sobre nadie la realidad es que no en las relaciones que sean en el centro de la familia Lockheed tienen que cambiar de ser una atadura un peso a qué puedo aprender de estas personas que me están enseñando y entonces eso trae mucha liviandad a ligera porque cuando paramos de verlo como un porque si pasamos a verlo como un peso si empiezo a ver los hábitos de la gente entonces me vuelvo pesado perdona que tengo que cerrar empiezo a preguntarme por qué por qué no vienen por la mañana la murli bueno toda esa serie de preguntas que pueden venir te vas a empezar a sentir pesado y a no tener pensamientos positivos por ejemplo a veces a veces es que la cocina queda sucia y entonces le dice baba o estoy tan contento de que haya tanta gente que esté usando la cocina de baba y entonces pues eso logran no enfadarse es como sacarle los flecos a las cosas todo cualquier cosa que me resulta pesada me va a quitar la alegría baba es muy claro cuando dice baba nada es mío más que un baba mío es un baba y nadie más lo dice en hindi literalmente volviendo al gyan original al conocimiento original realmente solamente es una relación y esa es con baba y luego son las relaciones con hermanos y hermanas con las almas que están en cuerpos estoy mirando la hora una cosa más que quiero mencionar he empezado a reflexionar vaya está hablando el solo en mi horario diario eso me hay si lo funciono bien me ayuda con mi ligereza con mi liviandad con estar ligero siguiendo las mareadas y el shirimat la primera cosa realmente el shirimat de baba es ser consciente del alma y recordarle no es mucho más que eso ¿verdad? y todas las otras cosas son para fortalecer eso para ser que nos ayuden a ser conscientes del alma entonces por eso nos ayudan a ir a la meditación a la hora adecuada para que podamos mantener nuestra conciencia del alma creo que la gente que es si de el estilo de vida tendría que estar ligero dice que dice lo que va a decir porque al principio él era muy serio hubo una vez que se encuentro con baba y le dijo sobre los esfuerzos dijo come duerme haz las cosas en el recuerdo de baba que no se sintiese porque él se sentía muy pesado y que le tocó es decir haz tu vida haz la vida pero en el recuerdo de baba baba también habla del peso de los pecados que hay en el alma obviamente según profundizamos profundizamos nuestra relación habla de algunos hermanos BKs que también bueno pues que hacen su vida BK pues aligerada como dijo algo así como de las líneas aéreas británicas pregunta si hay algún tipo de comentario espero que no haya hablado muy alto le dice que bien solo si dice que bueno que da un aviso que él no hace las preguntas difíciles que esas se las dejen para Yogesh la hermana dice que no sabe si Yogesh está ahí de todos modos si alguien tiene algún comentario si alguien tiene algún comentario dice que si hay preguntas que se escriban en el chat le está agradeciendo que todo fue muy claro con puntos muy buenos lo que dijo sobre pensar demasiado es realmente muy importante porque cuando pensamos demasiado entonces nos sentimos como es que nuestra responsabilidad y nos olvidamos de lo que dice Baba desconectamos de Baba y no podemos coger sus pensamientos captar sus pensamientos y el hermano dice le preguntan la diferencia entre pensar y rumiar cuando rumiamos tenemos que pensar creo que fue la hermana Mohini la que lo mencionó una cosa es pensar con mi mente de un modo intelectual que podría ser como el intelecto y hay otro tipo de pensar con el corazón intentando sentir lo que Baba dice cuando rumiamos no estamos pensando no estamos pensando definitivamente no ah que sí que estamos pensando perdón pero estamos pensando para clarificar hasta el punto que podemos son como las preguntas de reflexión hay dos tipos de preguntas Baba dice que no hagamos preguntas pero hay unas preguntas que son de duda que son las que dice Baba que no hagamos y otras son para reflexionar por ejemplo ¿por qué Baba dice esto? ¿por qué Baba ha mencionado esto tres o cuatro veces en la Murli? en la semana pasada esas preguntas reflexivas que estimulan el rumiar creo que rumiar en su experiencia es como muy despacio ha ido muy despacio Dadi decía el ejemplo de cuando hacen el yogur en la India que lo baten Dadi decía si lo haces demasiado rápido no sale la mantequilla y si lo haces demasiado despacio no sale tienes que hacerlo cuando rumio o cuando pienso tengo que hacer que la mente vaya despacio no es pensar pensar sino ir a la experiencia a las experiencias no quiere ser alguien teórico un piquei teórico que tengamos muchos puntos ahora se ríe el solo por ejemplo eso que a lo mejor cojo el punto del drama y digo es drama es drama pero realmente no lo siento no lo entiendo porque es para crear experiencias tienes que ser a través de la experiencia creo lo que estábamos hablando antes recientemente Baba está hablando mucho de la humildad y de no enfadarse con la gente no impresionarse con la gente si alguien es así que puedo hacer para aligerar eso pues ellos cambiarán en su propio momento en su propio tiempo tener buenos deseos buenos pensamientos tengo que asegurarme de que estoy libre de la influencia porque en último momento es eso como Baba dijo no quiero estar influenciado por nadie especialmente por las personas que están haciendo algo erróneo estaba pensando a Star Trek en su infancia en la película de Star Trek que ponían cuando les atacaban ellos ponían como un escudo alrededor de toda la nave claro si mi fuerza es más fuerte del ataque que está viniendo yo voy a estar protegido entonces me tengo que fijar más en lo que yo puedo hacer que en estar esperando que el de la otra persona si el comportamiento de una persona no es 100% bueno en lugar ellos me están mostrando en lugar de meterme de atraparme con eso es pensar mira que bien me están mostrando cosas que no se deben de hacer de ese modo así que mirarlo desde ese ángulo asegurarme de que yo no voy a hacerlo de esa manera así que si alguien habla muy rápido o de un modo irritado o afilado vaya punzante aunque sea un Brahmin pues eso pienso eso ha sido interesante se ha hecho se ha vuelto mi profesor es muy desagradable así que me tengo que asegurar de que yo no reaccione ni lo haga de esa manera así que lo relaciono conmigo mismo hace falta un poco de introversión claro para hacer eso no voy fuera sino que estoy pensando cómo puedo cambiar cómo puedo usar esto hay un ejemplo también con mama o no sabes si es con Daddy Yankee de lo que decían alguien bueno pues eso les estaban alguien me habían acusado de algo que no había hecho entonces alguien dijo no no pero yo no yo no lo hice entonces mamá le dijo bueno pues no importa guarda la corrección que te he dado para el futuro por si acaso la necesitas tengo que cultivar un sentido de la humildad muy natural muy natural sobre todo para las relaciones en estos días de acuerdo muchas gracias otra pregunta las cosas que nos pasan en la vida que vivimos son nuestro espejo las cosas que nos ocurren o que nos ve o que vemos o que en el mundo en que vemos si son como nuestro espejo y él responde que sí que pueden ser definitivamente a veces si reacciono a alguien es es inútil porque yo tengo algo de eso en mí me he movido a ser demasiado serio a veces a ser demasiado bromista lo que noté fue que pues eso que como había que necesitaba moverse de esa seriedad de ese pensar mucho a ser más fácil entonces cuando le venían contando de cosas de otros les decía vale está bien no te preocupes déjalo como él era así pues les decía no te preocupes en última instancia creo que en última instancia los brámias son ángeles que tienen que entrenar tiene que haber algún punto en el que en la edad de la conflicta en el que trascendamos que tenemos que llegar a ese punto y mientras tanto estamos pues en el camino en Madhuvan a veces pues tienes toda una serie de experiencias de espejos que de gente que te está reflejando el lado positivo de eso estaba en Oxford para la reapertura y una de las cosas bueno que se habló de meditación de enraizamiento y literalmente que abrazaban a los árboles en el árbol pues por ejemplo lo ponían ¿Quién soy yo? la del público lo tomaba literal de reflexionar sobre eso y en un sentido positivo podemos ver cualidades bonitas en los demás y también que nos las reflejan en nosotros así que tanto que un poquito de lo negativo está en nosotros también en lo positivo que nos pueden reflejar cualidades que el tiempo pasa un pensamiento final ser demasiado responsable nos quita nos hace pesados pero Baba Baba en una de estas Morlis hablaba de los beneficios de tomar nuestra propia responsabilidad que las bendiciones que recibimos de los demás al tomar la responsabilidad de ese modo te pueden ayudar a hacerte ligero liviano que la responsabilidad de los demás no lo que que la responsabilidad